3M Estamos en la instalación de 3M para conocer un excelente producto para su auto. Las películas para ventanas automotrices de la serie Cerámica IR, que permiten conducir con mayor comodidad, protegen el interior de su vehículo y bloquean los rayos ultravioleta. La serie Cerámica IR proporciona un excelente rechazo al calor. Gracias a su tecnología nanocerámica absorbente y el rechazo a los rayos infrarrojos, nos provee un ambiente en el carro muy cómodo, con temperatura óptima y nos protege los rayos del sol. Bloquea el 99.9% de la luz ultravioleta. Si lo queremos comparar con nuestro bloqueador solar, nos brinda una protección de más de 1000. Otro aspecto muy importante es que si vamos en carretera, reduce el 93% del resplandor solar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos evita el efecto espejo en la carretera y además todos esos brillos que enceguecen al momento de conducir. Por eso podemos manejar de manera más segura. La serie Cerámica IR está disponible en diferentes tonalidades para satisfacer todas las necesidades. Desde la referencia IR5 con una protección del 63% de energía solar rechazada, hasta la IR70 con una protección del 41% de energía solar rechazada. Hay un punto muy importante que tocar. Este desarrollo de 3M, gracias a su tecnología, no interfiere con todos nuestros equipos tecnológicos. Con la señal de celular, con el GPS, con dispositivos móviles, con el radio satelital, con señal de 5G. ¿Por qué? Porque no tiene una composición de metal en su fabricación, lo que también evita que se degrade el color con el paso del tiempo. ¿Y saben por qué son los mejores? Porque a 3M, en 1966, se le otorgó la primera patente de películas para ventana de control solar. Esto quiere decir que lleva más de 50 años protegiéndonos de los dañinos rayos del sol. La serie Cerámica IR cuenta con 12 años de garantía. ¿Por qué? Simplemente porque están construidas y fabricadas para durar. ¿Qué es lo más importante? Que su tono no se degrada con el paso de los años. ¿Cómo verificar la autenticidad de su producto? Es muy sencillo. Busque la marca de agua en la película y remítase a los instaladores autorizados por 3M que los pueden encontrar en su página web. ¿Cómo tramitar la garantía de tu producto en tres simples pasos? El primero, cuando estés haciendo el proceso de instalación, dale tu correo al instalador autorizado 3M para relacionarlo con tu producto. Dos, cuando hagas la entrega final de la instalación, recibirás esta tarjeta con un código único relacionado con tu placa. Y finalmente recibirás un correo por parte de 3M para que califiques tu experiencia. Con la serie Cerámica IR 3M conduce con estilo y comodidad, poniendo toda la innovación de la marca a trabajar para ti.